ah 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 un día bichero el camino y yo voy arriba después de la cancola ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a proseguir a ver a dónde vamos. ¡Gracias! 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 Vamos a ver. Hemos visto otro camino. No. ¿Puedo seguir? ¿Qué problema es lo que nos hicieron? Que cuando llegamos a un cruce, tuvimos ido para la izquierda, para el melodo, y otro para la derecha. Y todos nos van a activar, para el melodo, ¿eh? A activar el melodo, que no te acuerdo. Es que el chairo, cuando me venció el canarillo, dice que esto sale antes de llegar a los monos. Así es, llegamos a cuatro metros, que hemos subido, y nos creemos que ya se acaban los ochos. No, 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 no. No, 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 no. Una cantera, ¿verdad? Si, con un tuergo de canちらos... Yo como dijeron que para la derecha... No, nada. Engol esto... Para la derecha. Para la derecha. Quizás sea el único camino que se me está quedando, ¿sabes? Y ahora a la derecha, ¿no? Está cortado, pero parece que está cortado, que indica la derecha, será para la derecha. Rápido. ¿Estás teniendo la patoce? ¡Vamos! Vamos a subir ya a 300 metros de cuesta arriba. No te veo, si miras para el izquierdo lo veo. Llevo en algún punto que se ve agargonado no es para no hacer una fotografía. Un pequeño descanso y otra segunda vuelta. Otra bajadita, mira ya vemos Córdoba desde aquí a la derecha. Vamos a subir ya. Por favor, a mi no crees que sea una armadura. Se supone que sería más o menos por donde hemos visto esa banda. Por aquí si lo vamos a bajar. Vamos a poner toda la vida que pueda dar la bicicleta y ya está. Vamos a bajar hasta el sur, el puente del Moro y por ahí una subida. Mira por donde podemos bajar a subir. Ahí hay otro camino bueno. Acá está que se desnudaba. Seguramente. Mira, pero ahí está por donde me va a subir. Por ahí va a subir. Anda, anda, anda. Estoy listo esas casas. Aquí no va. Creo que aquí lo tuvimos con... ... que te pierdas, ha ver. Mira de aquí. Mira, esta dirección es buena. Sí. Mira, mi carro no pasa. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira por aquí, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira esa dirección. Mira a mi posición. Mira, mira, mira. Mira, mira... Estamos pasando en una velocidad. ¡Uff! Madre mía, tenía una moto. Esos son los que van para abajo. Más de 10 minutos. Más de 10 minutos. Tampoco de 10 minutos. El Bắc de 10 minutos. Tampoco de 10 minutos en la ciudad de México. No se ve en momentos donde vamos, pero es la primera vez. Los caminos de coche a carretera tienen que salir, ¿vale? ¿No? No, 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 no. Lo que pasa además, como mucho sería empezar a bajar y buscar pesas, descansar hacia abajo. Pero yo creo que vamos, ¿no? Tres. No, 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 porque como he visto, salvo a mí en los coche. Y decía, en uno va por no lado. O sea, es que para donde va. Trabajo, no, no, no. No, 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 no. No, no. Cogemos la luz, pero aquí está. Un asalbando, que ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está abierto o no? Esto está abierto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Y lo único que podemos es tirar otros caminos para abajo. Esta está abierta. Si esto no tiene más que arreglo, seguid para abajo ya. Mira. Oye, escúchame. Esto está lleno de goma de bicicleta. ¿Estamos? Así que yo voy a tirar de abajo. ¿No tienes otra? Voy a ver, escúchame. Pero hombre, si está aquí la prueba. Che. Está aquí la prueba. Ahí en el suelo. Ahí en el suelo. Mira. Aquí está la prueba. Ven aquí. Ven aquí, mira. 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 Ahí está. Ahí el almigueo. Párate. Abre la puerta. Está abierta. Te da el candadillo ese para acá. Lo abierto yo ese y va la puerta para abajo. Tira del cerrojo para ti. Ahí está. Ahora cerramos. Cuidado con el pedazo. Te he dicho que ahora se pone. Vereda de llano de los masoneros. ¿Te suena esto? ¿Te suena o no te suena? No. Sí, pero ¿has visto el poste que hay ahí? Diciendo que hay camino, hay sendero. ¿Lo ves ahí? Sí, sí. Ya, pues vamos bien. Vamos dirección Córdoba. No dirección Córdoba no, dirección Santa María Trasierra. Bueno, Santa María Trasierra es que es de Córdoba. ¿Te dejas caer o me dejo caer? Ya no nos queda más de medio. Aquí para delante. Y a ver si salimos por lo menos cerca de Tresierra del cruce. Ya para atrás, odio de loco. Alcábe se va a bajar. Ya amable. Vamos아. No, no, no. No, 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 no. Sí, pero ya no. ¡Gracias! Ya no habían dicho a mí que la camuela era dura, ¿eh? Es largo y duro. Está todo justo. Todo justo arriba. Esa es un poco más. Que se tiene que ir a una rey les que hice acá. Para donde se quiere, ¿no? Y ya deberás. Me quedamos... Me quedamos con café y ya lo he hecho, ¿no? Bueno, me toco muy café ahora mismo. Estoy muy chiquito. Al polvo, siempre, me tomamos café. Esa es tu verdad, ¿eh? Hay un poquito. Hay un poquito, amigo. Me voy a quitar con acero el recorrido. 800 pesos que esto costa. 420 metros de arte que esto. Oh. Cuando nos perdemos o salimos a la carretera de Tresuelos. Cuando nos perdemos o salimos a la carretera. No sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos. Vamos por el buen camino y nos vamos a estar mal acá, y nos vamos a estar mal acá. Y nos vamos a estar mal acá, y nos vamos a estar mal acá, y nos vamos a estar mal acá. Y nos vamos a estar mal acá, y nos vamos a estar mal acá. Y nos vamos a estar mal acá. Y nos vamos a estar mal acá, y nos vamos a estar mal acá. 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 Y a las cañuelas, que está muy bonito. Está duro, pero está muy bonito. Y ya, la verdad es que existió una duda. Pero ahí ya me ha sacado dudas que pone Trasierra, Rosal y tal. Entonces, no conocéis ahí el camino, este no lo hemos hecho. Mira que hemos hecho caminos. Muchísimos caminos. Bueno, concretamente el de Trasierra lo hemos hecho. pero también en grupo cuando va en grupo no es lo mismo porque los que guían tú vas detrás pero esto vamos está feo y esto ya que ya no puedo que no se quede y venga coño que bajáis ahora para primero va a descansar tomó un café todo eso ya yo lo tengo y a él también pero es que concretamente esto no es que si fuese joven 71 yo estoy más al menos más que hago esto y de vez en cuando me caigo y tal como ahora ahora hemos cogido y unos matorrales ya pegado en el camino y mira cada día te hace algo si el cobi no nos lleva para adelante ya no nos lleva nada a ver bueno pues muchas gracias por la información está bien por aquí cerquita con lo que ven nada muy amable muchas gracias hasta ahora mire que estáis la carretera ya hasta allá viven aquí Bueno, que ya me han preguntado y tal, si fuera mejor en como está, se montaba todo yo en la bicicleta, pero no, muchas gracias, son los mejores, y yo hasta 71 años, y yo dije que es, y se la monta cuesta un teneis, y que muchas, y ahí está bien de cachillo al menos, y esto es un gato muy grande, o no, 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 hay unos majos, unas maquitas, se viene un pala ojo, y si ahora que vais a bajar por el mazo, no sé qué, y digo no, ahora ya no iremos a la partebra, tomaremos el cruce y se hace ese camino está muy bonito también las manos están a la izquierda y el cruce a la derecha y esta es la casa que yo conocía de un malduto bueno, era de los padres ahora la antena de 25% no otro día venimos para acá y vamos para acá y vamos para acá y vamos para acá pues nada no, tú has dicho espera y te he hecho caso te he dicho que dónde vamos a tomar café es lo que te he preguntado no, pues en el cruce ¿no? ¿dónde está el padre de las manos? no, aquí no está pues vamos ahí que eso está cerrado ahí no hay nadie ahora venga el café de ahí te gustó ver tío no hay ni un coche no hay nadie no hay nadie No, menos kilómetros. Sería llegando ya con 16 o por ahí, ¿verdad? ¡Buah!